Miren lo que dice la Escritura. Entonces Él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Otra vez. Entonces Él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Alguien quiere ser primero? Primero, empiece a servirle a todos. Miren lo que dice ahora Mateo 20, 26. Me estoy yendo rápido con la cita porque quiero entrar en el mensaje. Mateo 20, 26. ¿Lo tenemos? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Alguien quiere ser el primero, alguien quiere ser grande, sírvale a todos los demás. Dije, sírvale a todos los demás. Hágalo con alegría porque no se trata solamente de servir, sino hacerlo con alegría. Regálenle una sobrisa al que tiene a un lado y dile, te voy a servir a partir de mañana. Yo voy a ser el que te va a traer el agua, yo te voy a servir. Dígalo, dígalo con alegría. Aleluya. Aleluya. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Aleluya. Ahora vayas conmigo a Mateo, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él no vino para ser servido, él vino a servir. Es triste, pero hay hermanos que no les gusta mover una mano. Todos quieren que le den el talento en la boca. Encontrar y se enojan cuando la vida y la iglesia está sucia, pero nunca vienen a limpiarla. Es bueno, lo saben. Díganme conmigo, es bueno servir a Dios. Hay beneficios de servir a Dios. ¿Alguien dice amén? Hay beneficios de servir a Dios. Dios bendice al que le sirve. Dios bendice con vida al que le sirve. Y se lo voy a decir con la Biblia. Alguien diga aleluya, por favor. Dile al que tienes a un lado, Dios te va a bendecir. Solamente sírvele. Y sírvele con alegría. Hubo dos hombres en la Biblia, dos hombres en la Biblia que presentaron ofrenda a Dios. Usted lo sabe. Caín y Abel. Pero ¿qué ofrenda fue recibida? La de Abel. ¿Por qué? Los dos ofrecieron al mismo Dios. Los dos levantaron ofrenda. Los dos hicieron las cosas para Dios. Pero hubo una que marcó la diferencia. Diga cuál. La de Abel. ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque estaba haciéndolo de todo corazón. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Servir a Dios con alegría es algo maravilloso. La iglesia tiene que saber que hay recompensa de parte del Padre por cada cosa que hacemos. Mateo 19, 27. Vamos rapidísimo. Porque todavía no ha entrado al mensaje. Mateo 19, 27. 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vea lo que le preguntó Pedro. ¿Qué le preguntó? ¿Qué pues tendremos? Yo le pregunto a usted. ¿Usted ha dejado algo por servir a Dios? Vuelvo a repetirlo. ¿Ha dejado algo por servir a Dios? Él le dijo. Lo hemos dejado todo. ¿Pero qué vamos a tener? ¿Qué vamos a recibir? Jesús le dice. De cierto os digo. Que en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido. También se sentarán sobre doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Pero espérame. Mira lo que dice el siguiente. Y cualquiera que haya dejado casas. Hermanos o hermanas. O padre o madre. O mujer o hijos o tierras. Por mi nombre. Recibirá cien veces más. No, yo que tú le daba un aplauso a Dios fuerte. Recibirá cien veces más. Y posteriormente. La vida. La vida. Aleluya. La vida. Eterna. Vaya rápido conmigo. Quiero que ir rápido con la cita bíblica. Porque esto es solamente la preparación. De lo que hoy Dios puso en mi corazón. A Dios le gusta el servicio de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Pero le gusta que sea como. Dígalo fuerte. Dios le habla a Juan en la isla de Patmos. Y cuando está en la isla de Patmos le dice. Juan. Escribe a las siete iglesias que están en Asia. Y comienza con una que se llama Éfeso. Y le dice. Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Pero tembo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. En pocas palabras. Servían. Trabajaban. Pero no ponían el corazón. ¿Alguien está aquí? A Dios le agrada el servicio de su iglesia. A Dios le agrada el servicio de su pueblo. Pero cuando ve un pueblo. Que todo lo que hace. Así hace abarrer como cantar. Lo hace de corazón. Apláudele fuerte al rey. Ahora. ¿Por qué te digo que hay dos tipos de personas en la iglesia? Porque Caín y Abel. Los dos hicieron algo para Dios. Pero alguien lo hizo de todo corazón. Y hubo alguien que lo hizo para agradarse a sí mismo. Hay gente que quiere aplausos. Hay gente que quiere reconocimientos. Lo único importante en la vida del cristiano. Es que a Dios le agrade lo que hacemos para él. A su nombre. Miren lo que voy a contarle ahora. Vaya conmigo a Génesis 35.18. Bueno, pero antes de ir a Génesis 35.18. Quiero que vayan rapidísimo a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 6 al 9. Estoy preparando la plataforma del mensaje de hoy. Lucas. 13. 6 al 9. Bendito sea Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella. Y no la halló. Y dijo al viñador. He aquí que hace tres años vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no la halló. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondió y dijo. Señor. Déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto. Bien. Y si no. La cortarás entonces. Vea. Cómo Dios nos da. Un año más para servirle. A usted no se lo llevó el COVID ni a mí. Porque Dios todavía tuvo la misericordia. Para trabajar en nuestra tierra. Para que nosotros empecemos a dar fruto y fruto en abundancia. Alguien diga. Aleluya. Amén. Dile al que tienes a un lado. Hoy es el año que Dios te da para servirle. Aleluya. Aleluya. Vea cómo dice. He buscado fruto. ¿Cuántas veces Dios viene buscando fruto? En tu vida. En la mía. Y muchas veces todavía no lo encuentra. Ya tenemos diez años en Cristo. Quince años en Cristo. Y no haya fruto. Pero yo creo en el nombre de Jesús. Que el 2024 Dios encontrará un pueblo que lleve mucho fruto. Señor. Si lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios, por favor. A su nombre. Oiga. Viene un año de mucha bendición para la iglesia. La iglesia va a ser bendecida. ¿Sabe qué le dije yo a la iglesia en estos días? Algo que Dios me mostró. Tenga mucho cuidado porque vienen muchas ofertas de parte de Satanás. Vienen muchos trabajos muy buenos. Negocios buenísimos. Vienen muchas cosas muy buenas que el diablo va a ofrecerle en este último tiempo. ¿Saben a quién? A la iglesia. Con un solo propósito. Que se desenfoque. Porque la iglesia pronto se va. Vuelvo a repetirlo. La iglesia pronto se va. Y usted tiene que discernir si lo que se le está ofreciendo viene de Dios o viene del enemigo. Algo que te quiere apartar de Dios. Algo que te quiere separar de la iglesia. No proviene de Dios. ¿Alguien dice amén? Vaya conmigo ahora sí. Vea lo que dice. Entonces dijo el viñador. Deja que trabaje alrededor de ella. Deja que la abone. Y que yo cabe alrededor de ella. Y si diera fruto, bien. Y si no, córtala. ¿Alguien dice aleluya? Hay dos tipos de personas en la iglesia. Génesis 31.18. Alguien que lo lea fuerte y claro, por favor. Génesis 35.18. Quien lo tenga me apoya, por favor. Amén. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Ay, ay, ay. Vea el versículo 16 lo que dice. Después partieron de Betel y había huayí a media lengua de tierra. Y al llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció que había trabajado en su parto, que le dijo la partera, mira, no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. ¿Se acuerda? No sé si un día le...